El color de amor en la ligada Dibungo corazones en el cielo Para pisarnos por la flecha, mi divina corazón De tu lado solo yo, del otro lado solo yo Tengo y sé de ti, pero no quieres Darme y beber, porque prefieres Tengo y para Dios razón, que te entregas al amor Puedo ver en tu mirada, que me da este color Y yo, uniendo el amor, uniendo el color Uniendo el amor, uniendo el amor, uniendo el amor Y yo, en la comunidad llena de sol, de la muerte Dibungo corazones en el cielo Haciendo la canción, que me da este color Y tú, que tú, que tú Quienes al lado de la castellón Haciendo la canción, que me da este color 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 ¡Gracias!